El Complejo Turístico 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 Atención, ustedes están ingresando a una zona agreste que implica riesgos a su seguridad y salud originados por la fuerza de la naturaleza. Vamos caminando. Atención, ustedes están ingresando a la naturaleza. 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 Y bueno, los invitamos a todos para que gobiernan a Catarata a disfrutar lo más lindo de la naturaleza. Gracias. Ahora, una pausa y enseguida volvemos con más emocionantes momentos vividos en UASU Misiones. Atención, ustedes están ingresando a la naturaleza. Necesitaba poder avanzar con este tipo de obras estructurales que benefician el tránsito de nuestro distrito. Por un lado, el viaducto de la Rotonda de los Pinos, un viaducto de 1.600 metros de longitud, que va avanzando en una forma contundente. Otra que viene avanzando muy bien y que calculamos que para mediados de año vamos a poder empezar a usarlo, que es la obra del bajo nivel de la avenida San Martín, ahí entre Bursaco y Adrogué. Ya comenzaron las obras del bajo nivel de la calle Diel en la localidad de Longchamps. Y está empezando, en realidad ya fue adjudicado, el bajo nivel de la calle Presidente Perón en la localidad de Rafael Calzada. Estas son algunas de las obras importantes, estructurales que estamos llevando adelante y que tienen que ver con la necesidad concreta y la priorización que hacemos desde un gobierno municipal que conoce la realidad de nuestro distrito. El sueño de tu casa propia en nuestras manos se hace realidad. UR te construye. No dudes más y comunícate con nosotros. 11-2702-1070. Agéndalo. 11-2702-1070. Desde el Sindicato de Empleados de Comercio de Almirante Brown, Presidente Perón y San Vicente, queremos reconocer a todos los compañeros y compañeras que le están poniendo el pecho a la pandemia. Son días muy difíciles en los que cada uno desde su lugar está haciendo un gran esfuerzo. Los trabajadores de comercios esenciales, supermercados mayoristas y minoristas que están cumpliendo con sus labores para no desabastecer a la gente, adaptándose a los nuevos protocolos de salud que a veces se vuelven incómodos, pero son necesarios para cuidarnos. Nuestros trabajadores de los consultorios médicos, que cada día asisten al afiliado con nuevas modalidades de trabajo, consultas a través de internet y atención telefónica, brindando servicios de salud primarios. Nuestros compañeros y compañeras de la sede sindical, que mantienen su atención gremial, siempre defendiendo el trabajo que se ve muy castigado por la situación. La farmacia, que está realizando una gran tarea, cuyo esfuerzo se ve reflejado en el buen servicio que presenta durante la cuarentena, y los que no pueden asistir a sus puestos laborales, teniendo que adaptarse a esta nueva forma de vida que nos sorprendió a todos y que nos genera tanta incertidumbre. Los empleados de comercio estamos desempeñando un rol fundamental en esta pandemia unidos a través de nuestro sindicato, garantizando los servicios de salud, los protocolos de prevención, la entrega de medicamentos y la atención gremial en el día a día. Pronto saldremos adelante, con el espíritu de lucha y solidaridad que nos caracteriza. Porque no solo somos un sindicato grande, somos un gran sindicato. A continuación los invito a ver el bloque de Santi, Santiago Tucumán, que siempre nos trae interesantes temas. Y luego seguimos con más viajes a Iguazú. 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 Podcast. ¡Qué linda! Muy lindo, pudimos pasear por Argentina, Paraguay, Brasil. ¡Qué hermoso! La verdad es hermoso. Por otro lado. Ok, así que vamos a ir avanzando. Despacito por acá. ¡Qué hermoso! Señora, ¿cuál es su experiencia? Blanca. Ah, me pensaba. ¡Qué hermoso! ¿De dónde es usted? Yo soy de Santiago del Estero. Yo soy de Florencio Moreno. Ah, bien, Florencio Moreno. Gracias. Este túnel. Ah, preciosa, linda. ¿De dónde vino? De Tigre. Ah, bien. Señora, ¿cuál es su experiencia después de salir el túnel? ¡Qué maravilloso! ¡Qué lindo! Aparte es aquí. ¿De dónde vino? De Lugano. De Lugano. A ver, señora, ¿cuál es su experiencia? Un señor. 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 ¿De dónde vinieron? De Buenos Aires. De nacionalidad argentina, descendientes de alemanes, compraron 32 hectáreas para cultivar tabaco y yerbamate. Y bueno, esta familia, al trabajar la tierra, se fue encontrando con cristales de cuazo. Entonces, como esta familia no tenía conocimiento de qué se trataba, lo que hace esta familia, como caragiólogos, que tuvieron que venir desde La Plata de Buenos Aires, ellos vienen acá, hacen todo lo que es un sondeo, un control de la zona y se encuentran con una gran reserva de cuazo. Entonces, a partir de ahí, esta familia consigue un permiso de explotación porque el subsuelo es del Estado, ¿sí? Ya con el permiso, principio del año 1977, empiezan a trabajar con pico y pala, chicos, porque todo esto estaba tapado, estaba todo bajo tierra. Y ahí vemos la medida arriba del cartel, ¿ven, chicos? Fueron removiendo con pico y pala. Síntesis de lo que vimos adentro y ¿cuáles fueron tus inicios? Bueno, yo en turismo estoy hace ocho años y acá en el predio estoy hace tres años trabajando como guía turístico. Y bueno, estoy a punto de recibirme de guía de parques nacionales, así que todo lo que tiene que ver con flora y fauna hace bastante también. Así que, nada, estoy metiendo picha. Así que, nada, me gusta, me gusta este laburo, así que, nada, estamos metiendo picha con todo. Así que, nada, con respecto al grupo, re bien. Lo que hice con el grupo es mostrarles todo lo que es una variedad de cuazo. Tiene más de 180 millones de años. Bueno, todo lo que tiene que ver con la parte histórica, que es bastante nuevo. Y, bueno, todo el grupo, la verdad, excelente. Así que también el grupo, un fuerte aplauso para el grupo también, se lo merecen. Así que, nada, saludos ahí a todos. Gracias. Gracias. Y, bueno, yo vine de la Cruz, provincia de Corrientes. Y te digo que conocí también Misiones, cuando estaba ahí, que creo que tenía muy pocos años. Y, de repente, apareció un ángel que en el día de hoy, en este momento que estoy hablando, le agradezco de que me ha traído. Y mi vida fue muy, 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 muy triste todo, pero no tengo mucho tiempo en contar, te voy a contar de pasadita. Ahí fue pasando mis días, me tragaron una casa de cama adentro, una tía muy severa. Y, igual, lo agradezco en el día de, en este momento que estoy hablando, porque me ha traído a Buenos Aires, me sacó de la pobreza. Pero te digo que yo fui muy pobre, fui muy pobre. Entonces, agradezco a Buenos Aires, a los 14 años. Después cumplí acá a los 15, vine con una familia con cama adentro, me entendieron muy bien. Ahí fue mi vida. Después de mi vida se fue, me llevó Satía a la capital, a Buenos Aires, a trabajar, cama adentro todo, ¿no es cierto? Y, bueno, y un buen día yo conocí en una radio en capital, me gustaba ser locutora, ¿no? Me gustó mucho la música, allá se escuchaban mucho los chamamés, ¿no? Y, entonces, fue un día, voy caminando, bueno. Y fue mi vida muy triste porque a lo último después tenía a mis abuelas que yo me crié. Yo tengo una mezcla de mis abuelos, que una es portuguesa, la otra es gallega, español, por parte de mi padre, ¿no es cierto? Y, bueno, y acá estoy, en este día, en este momento, ya mi añito se me ha cumplido, añito. Agradezco a todos, voy ahí cortando como siempre, ¿no es cierto? Pero estoy muy agradecida que me han traído y con la vida me crié muy, muy, era muy pobre, pero me crié acá, yo solita me crié y esa familia que me atendieron muy bien, me enseñaron muchas cosas, una educación y mi vida fue muy, muy, muy triste. Después me casé, tuve dos hijos, la vida me castigó así, pero no importa, estoy bien, ¿sabes por qué? Porque también conocí a Dios y cuando yo conocí a Dios, a mí me cambió la vida. En este momento te digo que estoy muy agradecida a Dios por cambiarme la vida y estoy acá. Y, bueno, así fue mi vida, muy triste, muy solita, solita, solita. Y acá estoy, me enseñaron la educación, que soy ahora, que tengo educación para tratar a la gente, soy muy querida en el barrio, yo estoy viviendo ahora acá en Italia hace 25, junto con mi pareja, muy bueno, muchos años, y, bueno, mi vida dio vuelta a todo. Así que, Virginia, y un buen día se me ocurrió hacer radio. No le digo, ¿cómo voy a hacer radio? Estudié locución, estudié periodismo en la Casa de la Cultura. Mi vida fue transitando, ¿no? Sin pausa y, como dice el refrán, acá estoy, Virginia. Y estoy muy contenta de conocerte de muchos años a vos, que me enseñaste muchas cosas, que siempre estuvimos juntas, y vos sabés cómo yo soy, de buen corazón. Soy muy, muy, ayudo mucho a la gente en el barrio, si necesitan algo, voy y le consigo mercadería, la municipalidad, todo en este momento. Estoy viviendo acá en Italia, soy 25 con mi compañero de muchos años. Así que así fue mi vida. Y gracias, Virginia, porque muchas veces vos me llevaste a muchos lados, que yo conocí, y que ahí pude hacer radio, pudimos todo día periodismo. Y en este momento, a pesar de que ya he cumplido mis años, pero los años no, la edad no se dice, te conocí a vos y mientras vos, gracias a vos, conocí mucha gente también. Y en Capital hemos tenido, vos te ganaste premios, en Buenos Aires, anduvimos. Siempre la locución, siempre la gente, pero me enseñé, yo aprendí sola, sola la locación. Nada más. Te agradezco mucho, Virginia, porque vos siempre te acordás de mí, y son amigas de muchísima caña. ¡Gracias! El sueño de tu casa propia, en nuestras manos, se hace realidad. UR te construye. No dudes más y comunícate con nosotros. Y bueno, ha finalizado nuestro programa desde aquí, informa. Espero que hayan disfrutado de nuestro viaje a Misiones. Conocimos la Garganta del Diablo, la Séptima Maravilla del Mundo, Patrimonio de la Humanidad. Esto fue todo, el viaje a Cataratas. Gracias a todos los que hicieron de una y otra manera, es lo mejor posible el viaje. Así que bueno, nos despedimos hasta el próximo martes a partir de las 20 y 30 horas. Chao, chao. Hasta entonces. Chao, chao.